El jugador mexicano de fútbol Carlos Salcedo fue contratado por el club alemán con el que jugaba a préstamo el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, informó la sede del equipo en Frankfurt. La verdad, contento. Desde que decidí venir acá, supe que era un gran club. Hablé con Freddy y me habló de las expectativas y muy contento de formar parte de este equipo hasta el 2022. Carlos Salcedo había estado solo prestado por el club deportivo Guadalajara. Hoy pasó a formar parte de ese equipo de la Bundesliga, que es la primera división del balompié germano. Salcedo formará parte de la Selección Nacional de México, que irá a la Copa Mundial de Fútbol, que iniciará en Rusia a mediados de junio próximo y que se enfrentará a Alemania el 17 de junio. El préstamo lo había realizado el Guadalajara, en donde se ubicaba el jugador. El contrato de Salcedo con el equipo de la Bundesliga es hasta 2022. El Titán tiene 24 años y está en ese club alemán desde el ciclo 2017-2018. El director deportivo de Leintrash, Bruno Hübner, declaró a la prensa que Carlos Salcedo es un jugador con fuerte presencia, abierto a los otros jugadores, así como robusto. Notimex.